Hola mi amor, sé que cambiaste tu número de teléfono Y sé que cambiaste hasta el color de tu pelo porque empiezas una nueva vida sin mi Sabes amor, deseo que encuentres toda la felicidad que yo soñaba poder darte No lo logré, perdóname Sé que te marchaste sin saber, sin escuchar, sin comprender Que hay una raga envenenada aquí en mi pecho El mal ya está hecho ahora, sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón, hoy me avergüenzo, fui el motivo de tu llanto Queriendote tanto pues te amo, te amo No, no puedo exigir que me perdones Mis errores son graves y es muy duro Caminé por la senda equivocada cuando me diste amor Ese amor puro Hoy no sirven de nada mis pregones Cuando quise volver ya era muy tarde Caminé por la senda equivocada y te hice llorar Soy un cobarde Sé que otro amor encontrarás Que te dé luz, que te dé paz Que te dé todo lo que yo no supe darte Quisiera abrazarte pero Sé que no merezco tu perdón Quisiera que me hablas cansado Pues no, no quiero este, más droga Que ya mejor así está bien No siguen sobrellevando Yo no perdono a este mar de tu abandono Ni yo me perdono Y te amo Te amo Soy un idiota, te perdí Pero te amo Te amo Te amo Soy un idiota, te perdí Pero te amo Te amo Te amo Te amo Soy un idiota, te perdí Pero te amo Te amo Te amo Soy un idiota, te perdí Pero te amo que no te habrán dicho que no te habrían dado o sea yo nunca vi que no te habrían dado hola mi niño que tal yo sigo acá con ganas de verlos no los dejo de extrañar y cada vez más los he hecho de menos dime como oh karate moves te vas a caipa te vas a caipa que están en mi mente que desvido a tu parte te vas a caipa chobani está viste la fa debemos ser fuertes te vas a caipa te vas a caipa chobani está viste la fa te vas a caipa te vas a caipa Hoy, tu cara me lo dice todo En silencio me hablas de algún modo Algo no te deja ser feliz Sé, la vida no es cuento de hadas Y vamos de la fe a la nada Tratando de sobrevivir No hay difícil camino Cuando estamos juntos tú y yo Si vas en caída libre Y te sientes derrotada Yo me entregaré en el alma Para curar tu dolor No te dejaré rendirte Y yo te sanaré las alas Corazones invencibles Por la fuerza del amor Por la fuerza del amor Por la fuerza del amor Hoy te pido no pierdas confianza Aunque sientas que la luz se apaga Aquí yo sigo junto a ti Si nos lleva al destino Lo mejor está por venir Si vas en caída libre Y te sientes derrotada Yo me entregaré en caída libre Yo me entregaré en el alma Para curar tu dolor No te dejaré rendirte No te dejaré rendirte Yo te sanaré las alas Corazones invencibles Por la fuerza del amor Por la fuerza del amor Si vas en caída libre Si vas en caída libre O te sientes derrotada Y yo te entrego todo el alma Para curar tu dolor No te dejaré rendirte No te dejaré rendirte Yo te sanaré las alas Corazones invencibles Por la fuerza del amor Hoy te pido ya no tengas miedo Que yo me quedo junto a ti Yo te extrañaré Yo te extrañaré Tenlo por seguro Fueron tantos bellos Y malos momentos Que vivimos juntos Los detalles Las pequeñas cosas Lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente Al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Para estar a su lado Para estar a su lado Hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay nada Donde vuelvo Descansa No llores por mí Es tan bello aquí Nunca imaginé Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí ¡Gracias!!